En Cuba, cada vez se complica más el envío de remesas familiares con las restricciones de viaje por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones económicas estadounidenses, que han llevado a varias entidades financieras a suspender sus operaciones en la isla. Sin embargo, un programador y youtuber encontró una variante del uso de las criptomonedas en la que no es necesario ningún banco. Es nuestro día a día. Nosotros no tenemos acceso a plataformas de pago, ni con Stripe, ni con Visa, ni con Mastercard, ni con PayPal, ni con ningún otro, UnionPay, no tenemos acceso a nada, ningún recurso de eso. ¿Quiénes son los únicos o qué tecnología es la única que nos ha permitido soñar, nos ha permitido ver otros escenarios? La blockchain, el bitcoin. Burlando el embargo, Eric lanzó hace unas semanas la plataforma vidremesas.com, que utiliza códigos QR y se vale de servicios de mensajería para convocar a intermediarios en Cuba a una subasta de dinero virtual que alguien en el extranjero desea enviar. Finalmente, el intermediario ganador entrega personalmente el equivalente en dinero cubano al destinatario. Greter, que no tiene cuenta bancaria, ya recibió un primer envío de su esposo. Es más seguro, porque no tengo que salir a la calle con esta situación. Y nada, él me habló y probó y todo. Primero ya le digo con la tarjeta y luego ahora la casa. Una vez que se confirma la entrega del dinero, los programadores liberan los bitcoins al intermediario. Todos ganan. El que envía y el que recibe no pagan comisiones. Bitremesas recibe hasta un 25% por operación y el intermediario obtiene una moneda virtual difícil de conseguir en Cuba. Cálculos extraoficiales hablan de una comunidad de 10.000 cubanos que usan bitcoins, pero muchos comercios o particulares lo hacen aún con reserva. Cálculos extraoficiales hablan de la ciudad. Gracias por ver el video